Aunque cueste creerlo, en las películas de Disney hay un montón de conexiones y datos curiosos que a simple vista no nos damos cuenta, pero cuando los analizamos en profundidad nos dejan con la boca abierta. Hoy conocerás 10 teorías del mundo de Disney. Hay gente que especula que Jane es la mitad de Bella, por eso podría entenderse también a Tarzan. Bella y Jane se parecen un montón. Por otro lado, esta teoría también explica por qué aparece en la selva la vajilla que sale en la Bella y la Bestia, lo que supondría que sería una herencia familiar. La madre de Andy es en realidad la primera dueña de Jessie. Hay una escena del pasado de Jessie en la que vemos al lado un sombrero de un vaquero muy parecido al de Andy. Según la teoría, ese sombrero era de la madre de Andy y se lo dio cuando era pequeño, así que su madre también sería la primera dueña de Jessie. Esta teoría habla sobre la conexión entre la sirenita, enredados y Frozen. Sí, en Frozen, los padres de Elsa Yanna embarcaron para ir a un casamiento que, según esta conexión, se trataba de la boda de Repansel y Flynn de enredados. En el viaje murieron. ¿Pero qué relación hay con la sirenita? Bueno, el barco hundido de los padres de Elsa Yanna es el que exploraría el fondo del mar. Los padres de Elsa Yanna son también los padres de Tarzán, es decir, Tarzán es el hermano de Elsa Yanna. Cuando salió la anterior teoría a través de una red social, un fan de Frozen le preguntó a uno de los productores de la película si era correcta. El productor respondió que los padres de Elsa Yanna no murieron en el mar, sino que terminaron en una isla donde tuvieron un bebé y los mató un leopardo. Este bebé sobrevivió y fue criado por gorilas y sí, terminó siendo Tarzán. Según esta teoría, en la película A, en realidad murió el día antes del comienzo de la demolición de la casa. Por lo que la aventura que vive en la película sería una metáfora de su ascenso al paraíso y Russell tan solo, sería el ángel de la guarda que trata de guiar a Carl en el camino y, de paso, conseguir sus alas ayudándole. El rey de Erendelle es el tío de Repansel y la magia solo afecta a las chicas rubias de la familia. Te preguntarás, ¿qué tienen en común Repansel y Elsa? Bueno, pues ambas son rubias y tienen poderes, pero para explicar esto se llegó a una teoría, el padre de Elsa es el hermano de la madre de Repansel. Por eso el rey de Erendelle quiere que Elsa oculte sus poderes, porque su sobrina de largo pelo fue secuestrada por Goten. Anna se libra de esta magia porque solo afecta a las chicas rubias de la familia. Una de las teorías conspirativas más sonadas acerca de la película Monsters, insurge a raíz de la aparición de un dibujo tallado de Sally en la cabaña de la bruja de la película Bra. Esta teoría propone que la bruja de la película sería en realidad la adorable búho. Ya que Sally y Mick enseñaron a viajar a través de las puertas, por lo que cuando esta crece, quería atravesar puertas de nuevo para encontrar a su amigo. De esta manera habría acabado viajando en el tiempo hasta llegar a la época de Mérida, donde intenta comprender la magia. La teoría está reforzada por el hecho de que cada vez que cierra la puerta, la bruja desaparece. Una de las teorías más difundidas es que Aladín está ambientada en el futuro y Arabia es en realidad el poder, reinante en un momento. El genio dice que la ropa de Aladín parece del tercer siglo, pero él estuvo atrapado en la lámpara por 10,000 años, por lo que para conocer esa ropa debe ser del año 10,300, es decir, el futuro. Es por eso, además, que hace tantas referencias a cosas modernas. El abrigo de Christoph está hecho con la piel de la madre del reno Esben. Siguiendo esta turbia teoría, los recolectores de hielo que aparecen al comienzo de la película mataron a la madre del entonces pequeño Esben, y entregaron a Christoph su piel. A partir de ese momento se vio obligado a cuidar de la cría no solo por la unión que se ha forjado entre ambos, sino también por el olor a su madre que desprende la ropa del personaje. Gotel, la villana de Repancel, es en realidad la reina malvada de Blancanieves. Además del evidente parecido físico, ambas tienen una daga parecida y están obsesionadas por mantenerse jóvenes y bellas. Estas fueron las teorías más interesantes sobre Disney. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Nos interesa ver qué piensas. ¿Qué te ha parecido el vídeo y cuál de las teorías te parece más coherente? Y si sabes alguna más, no olvides comentarla.